66 víctimas fatales y 76 heridos es el saldo hasta el momento que dejó la explosión del ducto Tuxpantula ocurrida la tarde del pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Hidalgo Omar Fayad. En su intervención, López Obrador expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y mencionó que se está brindando todo el apoyo a los afectados, mientras que Fayad Meneses informó que la prioridad son los 76 heridos, 73 hombres y 3 mujeres, quienes están siendo atendidos en diversos hospitales de Hidalgo y de la Ciudad de México. Agregó que la población puede ingresar al sitio web www.hidalgo.gov.mx para conocer la información que se tiene al momento en materia de desaparecidos y traslado de personas heridas. Además, mencionó que el incendio fue sofocado a la medianoche y elementos del ejército mantienen el resguardo de la zona para que se realicen los peritajes correspondientes.